El cumple, es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Leña Batres, Guadarrama, y vuelve Berta María, la alcalde de Luján, a ver si resuelven en el Senado. El cumple, es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Berta María, la alcalde de Luján, a ver si resuelven en el Senado. El cumple, es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Berta María, la alcalde de Luján, a ver si resuelven en el Senado. El cumple, es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Berta María, la alcalde de Luján, a ver si resuelven en el Senado. El cumple, es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Berta María, la alcalde de Luján, a ver si resuelven en el Senado. El cumple, es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Berta María, la alcalde de Luján, a ver si resuelven en el Senado. El cumple, es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Berta María, la alcalde de Luján, a ver si resuelven en el Senado. El cumple, es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Berta María, la alcalde de Luján, a ver si resuelven en el Senado. El cumple, es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Berta María, la alcalde de Luján, a ver si resuelven en el Senado. El cumple, es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Berta María, la alcalde de Luján, a ver si resuelven en el Senado. El cumple, es decir, y es como la EFA, lo van a inaugurar, pero van a seguir las obras varias veces más. Aquí también, el augura, el tren Maya, si hay mucha gente que compra los boletos, para pronto hacer chiquito, como le digo, siguiendo con esta tradición de esta administración de inaugurar obras cuando no están concluidas. Lo demoró y fue devuelto a la vida, los besos, los médicos dijeron a su madre que probablemente no sobrevivirían, pero despertó dos semanas después. Lo que tanto le contó hasta antes, la luz de diciembre, que era Navidad, y al igual que los observantes del diario, en algunas asesoras, alcaldías, comercios, plazas de esta ciudad de México, se están inaugurando artes valerinos, por eso los compañeros César García y mi compañero Ángel Álvarez, están haciendo esta corte especial esta noche. Comenzamos contigo, ¿de qué te vestiste, César? ¿Y dónde estás? Pues amigos, soy un bonito duendecillo, que me voy a portar muy bien en esta Navidad, junto con Santa, que también vamos a estar aquí en el Mercado de Algaro, ¿cómo está mi gente del Mercado de Algaro? Y que con mucho gusto nos invitaron, mi querido Carlos, al encendido del arbolito navidreño. Quien está aquí es mi querida Sonia Serrano, contenta mi garra, contentísima, y esperando a que prendas el árbol. Pues vámonos de lleno, vámonos a contar desde el 5, mi gente. Venga, no quiero la carla, no se siga con la Navidad, ya vence. Mercado Hidalgo, este es el tercer año consecutivo, en el cual el Mercado de Algaro tiene su bandador navideño, esta verbena, y que por supuesto, mi querida Sonia, vemos la Navidad, que venga la gente. Que venga la gente, por favor nos invitamos. Vamos a tener actividades todo el mes, aquí nos esperamos. Muy bien, mi querido Carlos, ya vemos allá la gente, está disfrutando también de la comida y algunas prendas que venden aquí de ropa navideña. Y por supuesto, de este bonito robo navideño que va a estar hasta el 6 de enero y que por supuesto van a ver otras actividades lúdicas para que puedan disfrutar de las zonas. Sí, aquí vamos a estar quedándonos con los brazos abiertos. Qué bueno que nos pudieron acompañar en este encendido de árbol. Gracias César siempre por tu compañía y estamos muy felices aquí en el mercado y aquí en la provincia, doctor, ya es de toda la Navidad. Muy bien, mi querido Carlos, regreso a las caras que dios de tuya. Y que se haga la Navidad con mi querida gente, que te llamo. Gracias, señor, que te llamo. Feliz Navidad. Gracias, señor, que te llamo. Gracias. 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 Vamos a ver el nacimiento de la familia Rojo Olvera. Ahí está. Chiquito pero bonito. A ver. Gracias. A ver. A ver. A ver. Y Ana Delgado nos envía uno que hace muy buen juego. Órale. Original. Es que hay de todo, eh. Se vale aquí ser creativos y mira. Hombre. Me encantó este. Y por último Celia de Jesús. Nos llevaron muchos más, eh. Hasta apagaron la luz aquí para enseñarnos cómo se ve prendido. Claro. Y acá, mira. Vamos a trabajar. Gracias por compartirnos un pedacito de su casa. Exactamente por compartirnoslo. Compartimos un pedacito de este. Bueno, vamos a las crónicas urbanas de esta semana. Son de Aurora Boncada, una diseñadora de modas que plasma la mitología mexicana en sus prendas. La historia la trae Humberto Ríos Navarrete en sus crónicas urbanas. La historia la trae Humberto Ríos целó. una prenda. En este caso, la inspiración es a través de los cuatro zonas, que es de la tecnología azteca. La emprendedora, a quien desde niña le gustaba diseñar, detalla el significado de algunas imágenes que imprime con una técnica denominada sublimado, la cual resiste el paso del tiempo. Este, por ejemplo, es el sol de viento. Aquí, pues las voces fueron extinguidas y algunos hombres fueron convertidos en... ¿Y teníamos que poner eso a la mesa como lo que hubiera? Una cosa, escuchar a nuestro corazón para seguir con esa función creativa.